Te reconozco, valoro y respeto, Salkin, sabiduría maya ancestral, Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran Espíritu. Domingo 7 de Octubre del 2018, tenemos el día del viento galáctico. El Kin 242, de los 260 Kines del Salkin. Con el tono 8, armonizamos con integridad, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila. Elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Y lo hacemos a través de la energía de Ick, el viento. Prestando atención a nuestra comunicación. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. El viento es el aliento divino, es lo que nos da la vida. Unos lo respiramos, otros lo exhalamos. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un excelente día para expresarnos, prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien antes de hablar. Hablamos basado en lo emocional. La comunicación ahora se ha habido, se está deteriorando cada vez más. Y cuando realmente prestamos atención, la mejoramos, mejora nuestra vida. No es tan importante lo que decimos, sino lo que la gente entiende es más importante. Y a menudo hay mucha malinterpretación. Especialmente con los textos, con tracciones, ya no hay puntuaciones, signos de admiración, de interrogación. No sabes si te están preguntando, o están afirmando, etc. Inténtalo. Presta más atención a tus palabras. Piensa bien antes de hablar. Una vez que salen las palabras, ya no las regresamos. El viento, al ser un número dos, en la cosmovisión maya los números, no solamente son para contar, también tienen cualidades. Y el número dos es la dualidad. Hoy es un buen día para prestar atención a nuestra dualidad, a nuestra luz y a nuestras sombras. Todos tenemos sombras. La mayoría las negamos, porque así nos han enseñado que las sombras son malas. Las niñas se deben comportar así, los niños no lloran, etc. ¿Verdad? Y bueno, cuando no podemos cambiar algo que no reconocemos, un buen día para prestar atención a esa dualidad que todos poseemos. Especialmente a las sombras, especialmente a las sombras, para poder integrarlas. El viento también es el espíritu. Y nos recuerda que estamos co-creando esta experiencia con la divinidad. No estamos solos, no estamos solas. Es fácil olvidarnos y sentirnos que somos cuerpos físicos, ¿verdad? Que de vez en cuando tienen una experiencia espiritual. Pero es al revés, somos seres espirituales que tienen una experiencia física. Estamos aquí para realmente expandir nuestra conciencia. El propósito de la vida realmente es ayudarnos a expandir nuestra conciencia. Pero la mayoría nos perdemos en esta experiencia. Sentimos que esta es la verdadera vida. Es lo real, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar más del otro lado. El viento nos recuerda que la espiritualidad es una cosa y la religión es otra. La religión la creó el hombre para controlar. Cristo no creó el cristianismo ni el catolicismo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. Finalmente están tranquilos por un rato. Qué raro. Ah, no, ya iba. Entonces recordar porque en la sombra del viento podemos sentirnos apartados, separados, nos perdemos. Sentimos todo, nada más lo físico, ¿verdad? Bueno, el tono... Nos invita a armonizar con integridad y practicar la integridad, mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa, nuestra paz y nuestra armonía. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Se puede confiar en nosotros. Practicar la integridad, si te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba, recuerda. No nos llevamos nada más más que el nivel de conciencia y la mayoría de las personas, pues, no somos íntegras realmente. Nos guía la energía de Simi, el enlazador de mundos, el sello maya número 6. El enlazador de mundos, Simi, es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla, como un final. La muerte como desapego, como soltar. Todos vamos a pasar el portal de la muerte. En la cosmovisión maya, la muerte es de una manera diferente, la veían de una manera diferente. Es una transición al plano espiritual. Es un nacimiento de alguna manera en el plano espiritual. Todos lo vamos a transitar y dependiendo nuestro nivel de conciencia es como va a ser esa transición. A la mayoría de las personas no nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Bueno, es como un tabú, no hables de eso, como que miedo, así no los han inculcado. Pero hay que entenderla, saber que no vamos a estar aquí todo el tiempo. Y que estamos aquí para realmente demostrar el conocimiento. Una cosa es saber, una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría. El conocimiento es saber. La sabiduría es demostrar que sabemos. Ahorita no se ha cortado el pasto y vean qué maravilla de todo lo que crece. Vean estas plantitas, qué hermosas que crecen aquí. Vean nada más los colores, estos no los había visto como púrpura y eso. En verdad es algo tan hermoso. Vean acá hay otra pequeñita de esas. Qué belleza. El enlazador de mundos nos invita a soltar, a practicar el desapego hasta del desapego mismo. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Creemos que la felicidad depende de alguien o algo, ¿verdad? La mayoría buscamos el alma gemela, ¿verdad? Esa persona que si encontramos nos va a ser feliz. Y la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. En nosotras mismas. La felicidad es una decisión personal. No digo que es mejor estar solo. Simplemente aprender a estar solo, sola. Si no aprendes a estar solo, sola, estar bien contigo mismo. Tus relaciones se van a basar en la necesidad y no te vas a dar cuenta. Se van a ser codependientes, ¿verdad? Como sentir que alguien me brinda la felicidad. Y al principio, cuando uno se enamora, te van a brindar esa felicidad. Porque la mayoría de las personas somos falsos. Suprimimos las sombras, complacemos, identificamos las expectativas de la otra persona para, de alguna manera, agradar, ¿verdad? Es conquistar. ¿A poco no nos volvemos complacientes? Y aunque no nos guste una cosa, si le gusta a la persona y la queremos conquistar, decimos que nos gusta también. Entonces, somos muy interesantes. Ya la mentira se ha hecho parte de la vida de las personas, ¿verdad? Mentiras piadosas y todo este tipo de cosas enfermas, ¿verdad? Que nos han inculcado y bueno, que sentimos que es el camino. Pero ha llegado el momento de despertar. De ser más conscientes. De otra manera, seguimos repitiendo patrones constantemente. Y bueno, el enlazador nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento. Si estás pasando algún tipo de crisis, va a pasar, créemelo. Y trata de ver qué es lo que te está tratando de enseñar. La crisis se da cuando el universo, el gran espíritu, nos invita a hacer algún tipo de cambio. Ya van a empezar, como les digo. Algo que hemos negado. Y ahora ha llegado el momento de hacer ese cambio. Entonces se da la crisis para llevarlo a cabo. Toda crisis es, hay un regalo, es una oportunidad escondida. Y bueno, estamos ahora en el peldaño número 8 de la onda encantada de Men, el águila. El águila estos días nos invita a tener más compasión. El águila es la compasión, es el servicio. A cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Si estás pasando una situación densa, te garantizo que va a pasar. Y bueno, trata de ver en vez de por qué me pasa esto, para qué me está pasando, qué puedo aprender. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Un excelente día para realmente brindar servicio desinteresadamente, apoyar. Gratitud infinita a las personas que han apoyado. Claudia allá en Palma de Mallorca, gratitud infinita por tu apoyo. Y Leonardo, personas que me han apoyado, hay mucho apoyo. Si te interesa conocer más acerca de tu, la tendencia de tu dualidad, conocerte más a profundidad, conocer tus retos, tus dones. De acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Ebook con más de 50 páginas, con información valiosísima de tu camino de vida. Y un video de 35 minutos en una lectura que puedes ver varias veces, para ayudarte en tu camino. Si estás pasando una situación densa, en verdad, es como una terapia, te va a ayudar muchísimo a entender. Los mayas son los maestros del tiempo. Ninguna otra cultura estudió los astros tanto como lo hicieron los mayas. Y bueno, si te interesa, visita astrologiamaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto. También estoy llevando el taller Solkin, vía Skype, este domingo 7. Si te interesa, es de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora de México. También visita astrologiamaya.com. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto en la que es. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.